Bienvenidos a Casonas en Guadalajara. En las fotografías de hoy, tenemos tres imágenes de la Calzada Independencia, una del siglo XIX, antes de entubar el río de San Juan de Dios, cuando aún eran indispensables los puentes que lo atravesaban y otras dos, ya entubado y hecha la Gran Avenida, que inicialmente se llamó Paseo Porfirio Díaz Mori. Las dos siguientes fueron de los años veintes del siglo pasado, una del mismo lugar que la primera y otra un poco más al sur, ya que de la misma se puede apreciar el Ángel de la Independencia y al fondo la arboleda del Parque Agua Azul. Es todo por hoy, espero que te hayan gustado los recuerdos de la Guadalajara que se nos fue. No se te olvide suscribir y dar like.